Yo soy Rod Hilfer y el día de hoy estoy con una persona que es totalmente experta en Helium 10. Ella es Adriana y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido ahora sí que la invitación. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias a ti, Rod. Me encanta. Ya he estado viendo varios de los videos que tienes en tu canal y me encanta, me encanta cómo explica las cosas y creo que, pues sí, no está de más siempre estar repasando los procesos y los parámetros y las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos seleccionando algún producto, etc. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ti, Rod, por invitarme. No, por nada. Y bueno, ella es una experta totalmente en esta plataforma, Helium 10, y el día de hoy nos va a mostrar cómo encontrar productos para arbitraje y wholesale, que es algo muy similar. Lo vamos a ver paso a paso, vamos a ver varios trucos, varias formas de hacerlo. Y bueno, esto es para arbitraje y wholesale. Anteriormente ya hicimos uno similar con Bradley, que es para marca privada. Aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan verlo. Y bueno, hoy vamos a ver ese tema que es bastante, bastante interesante y es un tema que realmente me preguntan mucho en los comentarios, en este canal, por redes sociales, de cómo saber si un producto de arbitraje o wholesale es ganador, es prácticamente rentable y tiene oportunidad en el mercado. Así que, bueno, esas van a ser las respuestas que nos va a ayudar a Adriana a responder. Y como comentario, también nos tiene un regalo por ahí, una sorpresa. Así que más adelante nos va a contar sobre ella. Así que, dime, Adriana, y bueno, comenzamos. Muchas gracias, Rod. Pues sí, como lo mencionas tú, arbitraje y wholesale son dos formatos, en teoría, diferentes, pero son muy similares, ¿verdad? Aquí lo que estamos queriendo hacer es prácticamente vender productos de marcas que no son nuestras, o sea, y marcas de preferencia ya establecidas. Y el motivo por el cual queremos hacer esto es porque precisamente cuando estamos vendiendo el producto de otra marca, pues estamos apoyándonos de, pues prácticamente su, pues de todos sus procesos, ¿verdad? Ellos ya manufacturan el proceso, ya tienen su control de calidad, ya la gente conoce la marca, ya el tema de los precios, ya también cuando tú precisamente no estás manejando un listado, cuando el listado no es tuyo, no te tienes que preocupar de cosas tales como el PPC, ¿verdad? Los anuncios pagados o el listado, optimizar el listado, las imágenes, etc. Prácticamente el listado está ahí y tú te encargas de encontrar el producto, ya sea que lo estés comprando en una tienda física que le llaman, en inglés le llaman retail arbitrage, ¿verdad? Arbitraje en tienda física, por así decirlo. O online arbitrage, que es el arbitraje en línea, es decir, encontrar productos en rebaja o a precios más bajos de lo que después podemos, pues ahora sí que ofrecerlos dentro de Amazon, ¿verdad? Entonces ya sea que vayamos a un Marshalls o a un TJ Maxx, creo que la gente que vive en Estados Unidos creo que precisamente puede aprovechar esta oportunidad para la gente que nos está escuchando en Estados Unidos de ir a estas tiendas donde generalmente esos productos de marca ya están a un precio rebajado, ¿verdad? Entonces van y buscan, en ocasiones utilizan ciertas aplicaciones que les permiten como escanear el producto y ver si este producto ya está siendo ofrecido en Amazon, es decir, que ya tiene un listado y por ahí checas el precio, ves más o menos, bueno, lo comparas con el precio con el cual en teoría estarías comprando este producto en la tienda y luego ves por ahí si existió un margen, ¿verdad? O sea, si te sale por ahí ofrecer este producto en Amazon, ¿verdad? O lo puedes hacer directamente en la página de estas tiendas. Ahora, anteriormente sí teníamos que apoyarnos más de ir físicamente a la tienda a buscar el producto. Ahora, sin embargo, ya existen, por ejemplo, del mismo Costco, ¿verdad? Es Costco.com, ya ahí ves los precios son bastante competitivos también y ya hasta te mandan el producto hasta tu casa y demás. Entonces, ahora sí que dependiendo de cómo lo quieras hacer, puedes hacer un mix de las dos cosas y esa sería la parte de arbitraje. Con el tema de wholesale, es similar en cuanto a que también tú te cuelgas de un listado, es decir, vendes el producto de cierta marca en el listado de esa marca, de ese producto, ¿verdad? Aquí la única diferencia, Roddy, tú me corriges, si hay algo que tú sepas que sea diferente a esto, es que básicamente tú obtienes el producto del fabricante o de un distribuidor autorizado del producto, ¿verdad? Sí, totalmente correcto. Entonces, ya sé que estés vendiendo un café, una marca de un café conocido, Folgers o algo así, si tú tienes algún contacto con un distribuidor, pues la idea es que este distribuidor te venda el producto a ti a un precio más bajo de lo que lo vendería en una tienda, ¿verdad? Porque tú te vas a comprometer a comprar cierto volumen, ¿verdad? Ahí lo recomendable, yo creo que cuando ese formato es un formato que le pudiera convenir a la persona, es más que nada, discúlpame, ahí empezó la alarma, es más que nada cuando tú puedes también guardar el producto. Ahorita se debe de caer la alarma, se los prometo. No pasa nada. Listo, ya. Es cuando tú puedes guardar las unidades que compras del producto, las puedes guardar ya sea en tu cochera o si tienes una bodega, porque definitivamente existen vendedores que venden una cantidad impresionante mediante este formato. Entonces, definitivamente es un formato interesante. Ahí el detalle es que, por ejemplo, pues sí, tendrías que negociar muy bien los precios con tu distribuidor para que te quede suficiente margen y obviamente poder comprar suficientes unidades para que toda esta actividad se traiga un ingreso interesante, ¿verdad? Sí, totalmente correcto. La similitud entre arbitraje y wholesale es justo vender productos de otras marcas que no son las nuestras, aprovechar incluso listados que ya están creados, que ya tenemos fotografías, títulos, descripciones y todo esto. Y por eso es una de las formas más simples para comenzar, digo, hablando sobre la plataforma de Amazon, ¿no? Que ya tenemos como un camino ya ahí ya recorrido. Sí. Y sí, justo. Ya en la gran diferencia es en arbitraje vamos a ir a físicamente o en online buscando ofertas y en wholesale ir directamente con la marca o un distribuidor. Sí, 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 sí. Como dices tú, Rod, creo que eso es muy, eso sí es un punto a enfatizar, ¿verdad? El detalle que esto te permite. Porque en ocasiones, pues no tenemos ahí como, ¿verdad? Mil dólares o dos mil dólares ahí sentados como para lanzar nuestro primer producto de marca privada, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso y dices, bueno, está bien, empiezo a revender estos productos, me empiezo a familiarizar, que creo que eso es muy, muy importante con la plataforma, con cómo la, con la terminología también que Amazon utiliza, ¿verdad? Que sí, el lacing, que sí, todo este tipo de cosas, ¿verdad? El buy box, todo esto que es muy importante para el tema de arbitraje y de wholesale. Y entonces ya, más adelante, igual en unos seis meses más, ya tienes suficiente capital para igual, y si eso es lo que tú prefieres, lanzar un producto bajo tu marca privada o puedes continuar haciendo este formato. ¿Qué tal? Igual y dices, no, o sea, es que ya me gustó y funciona perfecto para mí, ya tengo estas conexiones con estos distribuidores y listo, ¿verdad? Entonces, digo, la verdad es que yo conozco vendedores que les va muy bien en cualquiera de estos tres formatos, entonces, ¿por qué no considerarlo también? Sí, totalmente correcto. Entonces, bueno, comencemos a hacer esta búsqueda, a ver cómo, y esto es totalmente sin ensayar ni nada de esto, vamos a ir paso a paso encontrando estos productos ganadores y, bueno, tal cual. Claro, claro que sí, empiezo a compartir acá mi pantalla y estamos acá dentro de Amazon y la verdad es que podemos seleccionar cualquier producto, ¿verdad? Acá la idea es que, digo, si nos imaginamos que, por ejemplo, fuimos a Costco, ¿verdad? Y encontramos un producto que nos llamó la atención, igual y lo escaneamos, ya ven que existen varias aplicaciones como para escanear y ver si este producto, inclusive la misma aplicación de Amazon, cuando escaneas el código de barras de un producto, el del producto, el original, no el código de barras que le pone, o sea, la tienda en la que estás comprando, ajá, te puede leer a ver si este producto está disponible dentro de Amazon, ¿verdad? Entonces, igual y si estamos comprando algo en Amazon, en Costco, por ejemplo, estoy pensando qué tipo de producto pudiera ser así algo que encontremos en Costco, como que pienso en estos productos grandes y como para, este, que puede ser así como hieleras, puede ser algo así como climas también, que esos también son relativamente populares, ¿qué se te ocurre a ti, Rod? Algo así que, que es como que algo que te encontrarías tú en Costco. Algo que siempre es muy común son también los juguetes, por ejemplo, lo que es de Mattel, Fisher-Price, ese tipo de cosas, juguetes, siempre es también muy solicitado. Ok, vamos a ver, Fisher-Price, vamos a ver qué encontramos seguramente, sí, pues hay Fisher-Price toys, ok. De hecho, se pueden dar cuenta que esta, esta pantallita, este cuadrito que me sale acá abajo, conforme voy typeando la palabra clave en la búsqueda, esta se habilita cuando utilizamos la extensión de Helium 10, que es gratuita, por ahí seguramente Rod les puede pasar abajo el enlace de dónde pueden encontrar esta extensión, y esta extensión funciona únicamente en los navegadores de Chrome, que creo que ya ahorita ya la gran mayoría de la gente utilizamos la extensión de Chrome, entonces nada más para que sepan que funciona, este, para que utilicen básicamente el navegador de Chrome cuando quieran utilizar esta extensión, y es gratuita porque si tú creas, únicamente lo que tienes que hacer es registrar una cuenta, es decir, registrarte como un usuario de Helium 10, escoges ahí la prueba gratuita de 30 días, que creo que es un buen periodo, o sea, no son 7 días como otras herramientas que dices, pues en 7 días, ¿verdad? Como que es muy poquito, exacto, sí, o sea, te ocupaste en mil cosas y no alcanzaste, pero 30 días creo que es suficiente como para ir también conociendo la herramienta y ver si te gusta, ¿verdad? Entonces cuando tienes dada de alta la extensión, que como se pueden dar cuenta acá en mi pantalla, me aparece, déjenme, hago esta pantalla un poquito más grande, esta está muy chiquita, cuando tienes, cuando habilitas la extensión acá dentro de Chrome, vas a poder accesarla tanto en este, ya vi por qué, ok, la podemos accesar acá en la barra superior donde tenemos toda la información de la página que estamos buscando, la podemos conectar acá o la podemos accesar acá en este cuadrito y ahorita se va a habilitar cuando nos metemos más a la página de resultados, pero aquí está disponible, es este cuadrito azul que vemos acá y simplemente ahí se registran con su nombre y ponen su nombre, su correo y ponen su contraseña, la que dieron de alta dentro de Helium 10 y ya pueden de inmediato accesar la información de esta extensión. Entonces, bueno, podemos seleccionar cualquiera de estas. ¿Qué dices? Vamos a ver esta palabra clave, a ver qué encontramos con este producto. ¿Cómo ves, Rod? Sí, perfecto. Ok, bueno, Fisher Price, Little People, ok. Al parecer este es uno que conseguí yo no sé mucho de, yo no tengo hijos, entonces no conozco mucho así necesariamente de juguetes, pero bueno, claramente es algo así que se vende muy bien porque tenía una búsqueda mensual, este producto de 15,000, 15,000 búsquedas mensuales tiene esta palabra clave, entonces seguramente mucha gente la está buscando, ¿verdad? Entonces, acá se van a dar cuenta que en la misma página de resultados, nos fuimos de empezar a poner la palabra clave en la barra de búsqueda y acá se van a dar cuenta que precisamente cuando tenemos habilitada la extensión de Helium 10, aquí se dan cuenta que ya está prendida, vamos a ver también, nos va a aparecer arriba de cada uno de los productos, porque si se ponen a ver cuando estamos comprando en Amazon y no tenemos esta extensión de Helium 10 habilitada, no nos salen estos cuadritos, no nos salen cuando ya tenemos la extensión acá habilitada. Y estos cuadritos de inmediato, lo que nos quieren mostrar es básicamente sin tener que abrir, sin tener que irnos al listado, podemos ver información sobre este listado, ¿verdad? Entonces, acá vemos rápidamente, así en un vistazo vemos que 14 vendedores están vendiendo este producto en este listado, ¿verdad? Vemos otra información tal como, por ejemplo, en la categoría en la que está, subcategoría, quién está haciendo el fulfillment y demás, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, así como que a simple vista podemos ver cuáles son aquellos productos que más vendedores están ofreciendo para esta palabra clave o para esta marca en específico, ¿verdad? A mí me gusta utilizar mucho esta herramienta de Helium 10 que se llama X-Ray y me gusta mucho porque lo que hace esta herramienta, así como su nombre lo dice, es saca como una radiografía de todos los productos que aparecen en la primera página para esta palabra clave, ¿verdad? O sea, con este nombre de Fisher-Price Little People. Entonces, así como se dieron cuenta en un clic, podemos ver una tabla con información de cada uno de estos productos. En ocasiones, te sale una lista de como 60 productos, dependiendo de cuántos productos aparezcan en la primera página. En otras ocasiones son 40 o así, pero aquí lo que queremos, nos queremos enfocar en los productos más populares, ¿verdad? Es por eso que estamos leyendo la información de la primera página. Y acá podemos ver, obviamente que hay muchas columnas, ¿verdad? No tenemos que leer cada una de las columnas, pero acá rápidamente podemos ver, por ejemplo, cuánto es que están facturando cada uno de estos productos, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, podemos ordenar por ventas en números como para ver cuáles son los juguetes de este tipo, de esta marca, como los más populares también, ¿verdad? También podemos ordenar esta información por unidades, podemos ver más o menos el tema del precio, porque fíjense que algo que yo he notado, Rod, y tú me contarás de tu experiencia también, si es que has notado algo similar, generalmente los productos que son como que un poquito más baratos, es decir, de 15 dólares para abajo o algo así, son aquellos que muchas veces tienen más competidores y más vendedores tratando de ofrecer ese producto, ¿verdad? Lo mismo como la marca privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que al inicio lo que queremos, especialmente si esta es la primera vez que estamos vendiendo un Amazon, igual no queremos como invertir tanto, pues ahora sí que en comprar un producto y tratar de revenderlo, entonces pues compras un producto un poquito más barato, ¿verdad? Como para bajar, minimizar el riesgo, por así decirlo. Pero la verdad es que me he dado cuenta que productos que no necesariamente tienen que ser muy, muy caros, ¿verdad? Pero igual y puede ser algo, por ejemplo, acá de 30, 40 dólares, esos productos no tienen tanta competencia y muchas veces, pues pudiera ser que tengan un margen de utilidad, o de ganancia, por así decirlo, un poquito más amplio. ¿Qué opinas tú, Rod? Sí, totalmente correcto. De hecho, es algo que yo suelo recomendar mucho en las consultorías y en el curso, que es, bueno, para hacer tu primer compra, empieza con productos muy, muy, muy baratos para que sea una inversión segura, sin tanto riesgo. Y conforme vas avanzando, ahora sí vamos yéndonos a productos más costosos, ya que entre más costoso el producto, efectivamente, como lo mencionas, Adriana, vamos a tener menos competencia. Sí, 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 sí. Creo que esto nos permite precisamente eso, ¿verdad? Y yo creo que la belleza también de estar vendiendo en un listado que tenga, o en un nicho que tenga menos competencia, es que también, yo creo que en ocasiones pensamos en cuanto, cuando pensamos en el tema del costo, pensamos de inmediato en lo que, en el costo monetario, ¿verdad? Pero también hay que pensar en el costo de tiempo que nos va a tomar, por ejemplo, estar tratando de defendernos de tantos competidores, ¿verdad? Cuando estamos en nichos muy competidos, ¿verdad? Si estamos en un nicho no tan competido o estamos ofreciendo un producto que no tenga tantos vendedores ofreciendo ese mismo producto, pues ahora sí que, y nos llevamos obviamente a un margen, pues eso nos libera un poquito de tiempo, ¿verdad? en no tener que lidiar con la competencia y nos libera el tiempo precisamente a buscar otros productos, que esa es la manera de crecer un negocio en Amazon, ¿verdad? En general, independientemente del formato que estés siguiendo, ya sea marca privada, arbitraje, wholesale, cualquiera de los tres, ahí entre más productos estés ofreciendo, generalmente, pues más, más, pues sí, más grandes son tus ingresos desde mi punto de vista. ¿Cómo ves, Rod? Sí, correcto. Y además, lograr una estabilidad de ingresos tal cual, porque si tenemos uno o dos productos, tal vez un día vendemos mucho y al día siguiente no vendemos casi nada o nada, y al día siguiente otra vez vendemos y es una curva muy, con muchos picos y caídas. Y cuando ya tenemos más productos, todo el año podríamos vender para así más estable y tener un ingreso más estable. Sí, menos riesgo, ¿verdad? Siento también, porque, oye, pasa algo con un distribuidor o lo que sea del único producto que vendes y como que se te quiere, se te derrumba el mundo, ¿verdad? Entonces, algo a considerar por ahí. Por ejemplo, acá vemos esta gráfica de, este, gráficas para cada uno de los productos de las ventas, o sea, que te muestra más o menos cuánto ha estado vendiendo este producto. Puedes ver esta información en cuanto a los últimos 30 días o los últimos 90, un año, dos años y demás. Entonces, esto, la manera en que yo leo esta información es que cuando estoy analizando listados es que quiero vender el producto que tenga, que las ventas vayan para arriba, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? No quiero uno que igual y ya vaya para abajo, especialmente cuando se trata, yo creo de, yo creo que esto aplica cuando estamos viendo juguetes, ¿verdad? Porque, pues bueno, salen nuevos juguetes que si de Baby Shark o estos, ¿verdad? O sea, estos nuevos cari... Claramente no hacen nada de caricaturas de niños, ¿verdad? Pero cuando salen nuevos juguetes o nuevas caricaturas que estén de moda y demás, pues puede ser que un producto pues cada vez ya venda menos unidades, ¿verdad? Entonces acá, de esto nos sirve precisamente leer esta gráfica para ver si esta es una tendencia que va para arriba y por eso es importante precisamente ver también permitir una ventana de tiempo lo suficientemente amplia precisamente para ver si hay como picos y valles cuando es que estos productos venden más. Por ejemplo, me imagino yo que los productos como los juguetes seguramente tienen un pico en las fechas, por ejemplo, cerca de Navidad, ¿verdad? O cerca de Thanksgiving, etcétera. Y luego igual y bajan un poquito más adelante, ¿verdad? O igual y nos damos una sorpresa con que no y resulta que este tipo de producto vende más o menos igual durante todo el año, ¿verdad? Por ejemplo, los productos que son más como que para la playa o de albercas o cosas así, pues claramente va a tener cierta temporalidad y es importante planear y tomar eso en cuenta, ¿verdad? Para ofrecer un producto precisamente cuando se esté vendiendo, ¿verdad? Y porque no vaya a ser que lo ofrezcamos en un periodo donde realmente igual y no la gente no está comprando este producto y luego digamos, no, no sabes que este producto, o sea, nos llevamos la idea equivocada, ¿verdad? No sabes que este producto no funciona. Igual no es ese el tema, ¿verdad? Sí, correcto. Como bien lo mencionas, comprar de este tipo de juguetes para la arena, por ejemplo, para la playa, ya pasando octubre, ya prácticamente esa tendencia ya bajó y hasta el día siguiente, digo, hasta el año siguiente, perdón. Sí. Es cuando lo podríamos volver a vender y nos vamos a quedar con el producto ahí en pausa. Por eso sí es muy importante revisar esta gráfica. Sí, y mira, ¿qué te parece, Rod, si vamos directo al listado de alguno de estos productos como para ver qué otra información encontramos ahí? Ok, vamos viendo como normalmente lo haríamos buscando un producto que no tenga tanta competencia y que esté facturando pues bastante bien, ¿no? Sí, ok, por ejemplo, acá vemos, de hecho, podemos acá ordenar por unidades, entonces, por ejemplo, para ver cuáles son aquellos los productos como que más venden, ¿verdad? Entonces, vemos que este vende, wow, 5,000 unidades al mes, ¿se imaginan? O sea, es una cantidad tremenda. Podemos comparar precisamente esas ventas y tomando en cuenta, claro, la cantidad de vendedores que están ofreciendo ese producto en específico. Por ejemplo, acá veo que este producto tiene únicamente 13 vendedores y está vendiendo o está facturando prácticamente 117,000, casi 118,000 dólares al mes. Entonces, pues, es una, o sea, dividido entre 13 vendedores, pues, no está nada mal, a menos de que exista un vendedor que claramente domine el listado, pero pudiera ser que si tú consigues este producto a un precio bajo y pues claramente de que se va a vender, se va a vender, ¿verdad? Ya nada más se trataría de que tú consigas este producto a un precio bajo, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí, en este caso, sería un muy buen producto porque justo como lo mencionas, está facturando un montón y tampoco son tantos competidores. Para la cantidad que factura, no son tantos. Sí, no, si lo divides entre 13 no está nada mal. Si nos podemos, vamos a ver este, el listado de este producto a ver qué encontramos. Y también más o menos porque acá hay otros datos que podemos leer que nos pueden dar información interesante como por ejemplo, fíjate, ok, vamos a ver, aquí se está cargando la información que te da la extensión, esta gratuita que les menciono. Y aquí, la intención de estas extensiones en general, no nada más la de Helium Temple, yo creo que el objetivo de estas extensiones es precisamente leer la información en el mismo listado, ¿verdad? En la misma página web sin tener que irte a otra herramienta o salirte de la página para hacer más análisis del producto, ¿verdad? Sino ver todo aquí adentro y por ejemplo, aquí vemos por ejemplo esta tablita con más información sobre el producto, acá vemos el tema de las ventas, vemos que subió, bajó un poquito, otra vez subió, esto es en los últimos 30 días, pero aquí la información que me encantaría mostrarles que creo que es muy importante tomar en cuenta cuando estamos vendiendo un producto es utilizar esta calculadora que te permite ver, fíjense que interesante, que te permite precisamente tú jugar y meter tú los valores ahí del producto que encontraste tú, ya sea en Costco, donde sea que lo hayas encontrado y para ver más o menos cuánto es lo que te va a quedar de margen, igual y te queda mucho margen o poco margen dependiendo de claro de a qué precio encuentres este producto, ¿verdad? Entonces acá, fíjense que esto está interesante porque nos damos cuenta que para este producto me marca de hecho un margen negativo, como que al parecer se están, algo aquí, están pagando de más en algo, ¿verdad? Yo creo que es en el, me imagino que este producto está muy grande porque está pagando bastante de tarifa de FBA, ¿verdad Rod? Sí, correcto, aquí son 14, 57 dólares. Es bastante, o sea, se están llevando, no sé si es porque está muy grande, me imagino que sí, aquí vemos las dimensiones, ¿verdad? Aquí claramente tendrían que estar ofreciendo o estar consiguiendo este producto a un precio muchísimo más, a un costo muchísimo más bajo o estarlo ofreciendo a un precio muchísimo más alto, ¿verdad? Entonces, es así claramente, fíjense, yo creo que si no hubiéramos abierto esta calculadora, no sabríamos si este es un producto que tiene un margen positivo o en este caso uno negativo, ¿verdad? Sí, correcto, y eso es muy importante de usar la calculadora porque muchas veces decimos, wow, encontré un producto muy económico, muy barato, compramos un montón y nos damos cuenta que hay algún problema, en este caso, tal vez el volumen o podría ser el peso también. Sí, 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 aquí de inmediato yo lo que haría sería irme a analizar otro listado, ¿verdad? No, como que no perdería tiempo buscando porque, o sea, si aquí veo que no hay margen, pues simplemente me voy a buscar otro diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve Rod? ¿Buscamos otro diferente? Sí, claro. A ver qué tal, vamos a ver qué otro producto, es que sabes que igual como que tenían este producto, lo estaban ofreciendo con cierta rebaja o algo así, ¿qué otro producto nos llamará la atención Rod? ¿Qué opinas? Yo pudiera ser, me imagino que este, por ejemplo, a mí a simple vista digo, este seguramente no está pagando nada de tarifa de FBA porque son siete monitos chiquititos, ¿verdad? Seguramente es un producto que cabe hasta en un, bueno, dependiendo del empaque, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece? ¿Le echamos un ojo a este o como ves, aunque el precio está un poquito bajo, pero, ¿qué opinas tú? Sí, se ve bien, justo porque es también un precio bajo y algo muy accesible a cualquier persona, prácticamente. Ok, perfecto, entonces vemos acá, vamos a dejar que se cargue la información, que precisamente otra gráfica que me gusta leer aquí en estos listados es, queremos también analizar lo que mencionas tú, Rod, de los precios y también ver y darnos cuenta a ver si ha habido cierto cambio o variación en los precios, ¿verdad? Porque en ocasiones si vemos que es un listado que está constantemente bajando el precio o algo así, pues si bajan el precio va a bajar, se va a comer eso mi margen, ¿verdad? Porque yo no estoy fabricando este producto, entonces yo no puedo por ahí ver cómo bajo el costo del producto, sino el costo del producto es el que es, ¿verdad? Y si el listado va rebajando su precio, pues eso le va comiendo por ahí a mi margen, ¿verdad? Entonces, para eso por acá tenemos esta gráfica que también aparece cuando tenemos la extensión prendida, donde vemos precisamente el precio, el precio viene siendo esta rayita verde que vemos que claramente, por ejemplo, este precio estaba, el precio era de $21.99 y luego lo bajaron a $16.49. Ok, luego lo volvieron a subir. En ocasiones los vendedores hacemos eso cuando vemos que por algún motivo nuestras ventas han estado yendo para abajo. En ocasiones decimos, a ver, déjame lo bajo tantito como para ver si el problema es el precio o vamos a ver, a ver si jugar un poquito con el precio para ver qué tanta es la sensibilidad al precio de la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos esto que generalmente o que anteriormente estaba a $19.56, lo bajaron a $17, lo subieron a $21, lo mantuvieron en $21 todo este tiempo, pues prácticamente como mes y medio, ¿verdad? Más o menos. Luego lo volvieron a bajar. Vamos a ver si abrimos la ventana de tiempo como para ver, para asegurarnos que si bajan uno o dos dólares igual y no es tanto problema, pero que no estén bajando el de $5 o $10 o algo así, porque eso claramente se comería todo en nuestro margen, ¿verdad? Entonces, por acá, eso es una información que me gusta leer precisamente en todos los listados para asegurarme. Aquí lo que quisiéramos evitar es que sea un listado donde veamos que esta grafiquita, la del precio, vaya, que tenga muchos cambios porque no queremos necesariamente, pues ahora sí, que no saber si mañana van a cambiar el precio, ¿verdad? Si no queremos ver una línea un poquito más estable para saber que más o menos este precio se va a mantener al menos por varias semanas o varios meses y también que no vaya a la baja, ¿verdad? Entonces, es algo aquí que creo que es útil revisar. Y bueno, si nos vamos para arriba a precisamente ver el tema acá de la calculadora, vamos a ver a ver qué encontramos. Aquí en la calculadora, ok, ok, listo. Y aquí, por ejemplo, vemos que tenemos dos pestañas, tenemos el de cuando estamos vendiendo el producto mediante FBA, es decir, que mandamos el producto a la bodega de Amazon y ellos se encargan del envío al cliente final o FBM que nosotros directamente desde nuestra casa o si tenemos una bodega o algo así, mandamos el producto a la persona, directa al cliente final, ¿verdad? Entonces, claramente, dependiendo de qué formato utilicemos, el costo del envío va a ser por ahí un poquito diferente, ¿verdad? Acá, cuando utilizamos FBA, ellos de inmediato nos dicen más o menos cuánto nos va a costar el envío con Amazon, con FBA y cuando utilizamos el formato de FBM, pues acá nosotros tendríamos que calcular, poner el costo, ¿verdad? del envío que nosotros vamos a obtener ya sea por la guía que obtenemos de DHL o de FedEx o de cualquier otra paquetería, ¿verdad? Y aquí, fíjense, aquí lo queríamos precisamente, sería otra vez jugar con los precios para ver más bien con el precio al que conseguimos el producto en la tienda o en Costco o algo así, ¿verdad? Para ver más o menos cuánto nos quedaría acá de margen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estoy viendo que acá, fíjense, acá vemos que este margen es muchísimo más grande que el margen que tenemos con FBA porque acá con FBA pudiera ser que estuviéramos pagando también el tema de la tarifa esta de almacenamiento, ¿verdad? La storage fee. Entonces, como que es por eso que es importante comparar de lado a lado también para ver nosotros y escoger, ¿verdad? Si vamos a hacer esta parte del envío con Amazon o por nuestra parte, ¿verdad? Y bueno, al final, cuando estemos, por ejemplo, acá, si en la parte de donde pongo yo más o menos cuánto conseguí este producto, ya es ahí donde me permitiría, pondría básicamente esta información y esta calculadora se ajusta y estos números se ajustan a los valores que estemos poniendo acá en esta calculadora. ¿Cómo ves, Rod? Sí, perfecto. De hecho, algo que yo recomiendo mucho es en el tema de arbitraje y wholesale es siempre irnos por FBA porque va a ser la forma en la que vamos a ganar más el botón de compra, la buy box y bueno, esto nos da muchísimas ventajas para ganarle a la competencia. que muchas veces no hace falta ser el precio más bajo. En algunas ocasiones, más bien en muchas, yo he visto que todos tienen un precio, por ejemplo, de 15 dólares y el que tiene, pero todos lo tienen en FBM. Sí, sí, sí. Tú llegas con un precio más alto en 17, pero en FBA y en automático ya tienes el botón de compra. Sí, es cierto porque la gente yo creo que ya estamos bien mal acostumbrados a recibir el producto en dos días o menos en ocasiones, ¿verdad? Y aparte, yo creo que a la gente le da como más certidumbre, como más paz saber que el producto viene de Amazon, número uno y número dos. Oye, si tienen cualquier problema, que también en teoría debe ser así con FBM, pero cualquier problema o inclusive y no es que me guste mucho esta opción, pero en ocasiones la gente regresa el producto porque se arrepintió, ¿verdad? Y lo regresa y no tiene que tener necesariamente un motivo así como para regresarlo, que a nosotros los vendedores no nos encanta cuando eso pasa porque nosotros tenemos que pagar el envío de regreso y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que es precisamente como dices tú, la gente está dispuesta a pagar, aunque sea un poquito más, porque también hemos visto que en el formato de, o sea, cuando los vendedores se están ofreciendo vía FBM, en ocasiones te dicen, ah, no, si es un precio más bajo, por ejemplo, 15 dólares, ¿verdad? Más el envío, más 3 dólares de envío y a la gente como que en ocasiones nos cae hasta un poquito gordo, ¿verdad? De que, ay, no, o sea, después agregarle el envío es como que, ay, o sea, ¿para qué, verdad? Y mucha gente ya es suscriptor Prime, un muy buen porcentaje de gente que compra en Amazon es Prime member, entonces dicen, oye, estoy pagando esta suscripción pagar aparte un envío para aquellos que no están ofreciendo este producto bajo Prime, ¿verdad? Sí, correcto, por eso sí es muy, muy, muy importante o tenerlo en consideración en FBA, a menos que sean productos enormes como una lavadora o una pantalla, etcétera, bueno, ya podríamos considerar estar en FBM, pero todo lo demás yo sí lo recomiendo en FBA. Sí, y como tú dices, nos quita mucho trabajo. Sí, 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 yo creo que especialmente al inicio, ¿verdad? Que estamos aquí queriendo estudiar todo este mundo de Amazon y terminología y demás, como que pues es una tarea menos, ¿verdad? Es una tarea menos y bueno, ya más adelante si tú quieres, digo, yo conozco vendedores que tienen ahí sus bodegas enormes y ahí guardan su producto, especialmente cuando están haciendo wholesale, que es un proceso muy similar, digo, claramente en este tutorial igual y no nos metamos a cada detallito del proceso, pero como que la idea precisamente de que es un producto que me convenga a mí ofrecer, ¿verdad? Porque igual estás en la tienda y dices, oye, si está más barato, pero a ver, déjame considero todo lo demás, ¿verdad? como la cantidad de vendedores que están ofreciendo este producto, por ejemplo, acá vemos, acá vemos precisamente cuánta gente está, vamos a ver dónde están, en esta parte de abajo, otros vendedores, aquí dice, ¿verdad? Cuánta gente está ofreciendo este mismo producto, entonces, pues definitivamente aquí lo que queremos hacer es este proceso lo más simple posible, lo más claro posible, ¿verdad? Y claro, con la práctica ya vamos entendiendo, ya vamos viendo los listados y creo que en la marca privada también, ¿verdad? Y ya tenemos como cierto ojo clínico como para decir, no, este no, no me suena después de varios años, ¿verdad? Sí. Entonces, Rod, pues bueno, quería compartirte esto y también, pues te dejo aquí el cupón de Gilum 10 que te prometimos que te íbamos a compartir, no sé si lo quieras por ahí dejar en la descripción o algo así para un precio especial. Ah, claro, sí, lo que mencionabas nos tiene una, pues una excelente noticia, es un regalo prácticamente, son dos cupones, si no mal lo mencionaste, uno que es para Latinoamérica, que es un descuento, bueno, especial para Latinoamérica, que es un descuento muy, muy, muy grande, ya se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, y otro para totalmente todo el mundo, esto va a depender, yo les recomiendo que entren a los dos y vean cuáles, cuáles convienen más, cuáles convienen, así que bueno, aquí abajo en la descripción se los voy a estar dejando. Muchas gracias, Rod, sí, yo creo que me encanta esta labor de estar haciendo este contenido en español porque es una oportunidad tan interesante esto de vender en línea, vender desde cualquier parte del mundo, México, Colombia, etcétera, ¿verdad? Podemos vender en Amazon Estados Unidos o en Amazon México, ¿verdad? Y ahora con eso que van a abrir Amazon Chile y Amazon Colombia también pronto, entonces de que la gente estudie un poquito esta oportunidad de negocio y yo creo que, no sé, yo no he visto algo similar como esto, ¿verdad? Sí, correcto, y eso es una muy buena noticia porque con eso de que van a abrir también más esta plataforma de Amazon en Latinoamérica les va a convenir mucho y prácticamente los primeros que se suben a vender en esta plataforma son los que también comienzan con más probabilidad de éxito, así que entre antes comiencen mucho mejor. Sí, 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 imagínense si nosotros hubiéramos sido los primeros en vender en Amazon México o en Amazon Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que ahorita se está presentando para estos otros mercados también, Japón, los Emiratos Árabes, todo esto, dicen que están muy, muy interesantes también. Sí, de hecho, a mí me tocó ser pionero en Amazon México y sí, la curva fue bastante hacia arriba y por eso te lo comento porque fue algo de lo que me tocó y es algo que yo les recomiendo a los que están en Latinoamérica también para que aprovechen esta plataforma y ser de los primeros. Sí, 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 es una ventaja poder estudiar esto aunque sea que nos tome algunos meses, estudiarlo, estudiarlo y todo y teniendo esta información que no puedes hacer. Perfecto, así es. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos explicado cómo usar la herramienta de Helium 10, X-Ray, la calculadora. Eso es totalmente básico para las personas que van a hacer arbitraje, wholesale e incluso marca privada podría decir también, sobre todo usar bien esta calculadora. así que bueno, muchísimas gracias por todo Adriana y bueno, esperamos tenerte de regreso aquí en este canal. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme y espero acá estar de regreso también pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!